Música Hey que onda chavos, bienvenidos sean a Gamecast de nuevo, yo soy Escaso Bueno ya ven, obviamente ya me conocen, soy el único que graba en este puto canal Y bueno vamos a jugar ahora Hitman Y de hecho ayer lo estaba grabando, pero mi capturadora digamos que la integrada con la tarjeta NVIDIA Ayer falló y me hizo un desmadre el video, el FPS está todo madreado y cositas así Entonces ahora voy a tratar de grabarlo con la capturadora del gato Que es la con la que grabo los videos de las consolas, del Xbox One y eso Y a ver que resulta, entonces lo que vamos a grabar hoy es la misión Showstopper en París Voy a darles algunos consejos para que la pasen en asesino silencioso Igual que las otras, también las primeras dos, la del barco y la de... Que es la fortaleza militar, también voy a darles consejos en videos posteriores Y vamos a pasarlas de todas las maneras posibles, distintas para sacar más puntuación Y para cumplir con los desafíos Y bueno, para la planificación vamos a... Bueno, yo voy a escoger este daje blanco que nos da puntuación magistral Y vamos a iniciar en la entrada principal Si alguien ya la pasó seguramente ya desbloqueó algunas de las cosas aquí Pero ahorita no las vamos a utilizar Entonces vamos a iniciar la misión así Por aquí tengo mi ventilador porque hace un chingo de calor en el Distrito Federal Y bueno, vamos a iniciar Y ahí está Vamos a caminar hacia acá Si alguien ya más o menos conoce la misión Lo que vamos a hacer primero Vamos a agarrar todas las oportunidades Para desbloquear cosas Para que nos den al final algunos bonus Entonces vamos a escuchar primero esta Que es la primera oportunidad Y ok, ya escuchando esa No vamos a seguirla Solamente queremos que nos la rebelen Y vamos a correr hacia acá Vamos a subir la reja Y vamos a agarrar a este brother Y ok, vamos a usar la roja Opa ¿Por qué se murió? No mames, ¿por qué se murió? Si lo estoy durmiendo No lo estoy haciendo nada más Chingada madre Eso estuvo raro Vamos a intentarlo otra vez Si, ya no quiero escuchar Bueno, si, si tengo que escuchar Para que la puntuación suba Max Dekker de la FFSSB No sé, algún dinosaurio de Cold War Ok, ya Ahí está Ahora sí Ahora sí vamos a Tomar su ropa Y vamos a guardarlo en su Lugarcito Hasta el rato Quién sabe qué pasó Pinche viejito frágil ¿Qué es ahí? Ah, no Todos los exteriores Algunas partes de adentro De la mansión Pero Donde está el bar Donde están sirviendo Todas las cosas Y eso Ahí hay dos tipos Que nos reconocen Entonces Tratar de nada más Andar por aquí Si es que no quieren Hacer esta Esta forma Como la voy a hacer Entonces ahorita Vamos a dirigirnos A esta parte de acá Ahí vieron el camino Que seguí Vamos a recoger Esta pista Y me faltó Creo que una De por allá Pero ahorita La recogemos Y vamos a Entonces A esperar A este tipo Que aquí está El artista El El modelo Estrella Kruger Que supuestamente Es igual a nosotros ¿Sí o no? Pues sí Sí le veo parecido Somos tan sensuales Vamos a esperar A que termine Su estúpida sesión Vamos Fotógrafa Termina con esa Mierda Ok Ya se va Entonces ahora sí Vamos a seguirlo Y mientras Él camina Hacia allá También Dos guardias Vienen hacia acá Por lo cual En esta parte Tenemos que tener Cierto cuidado De que este Y el otro guardia Que viene por allá No nos vean Él se va a parar Allá enfrente Y va a recibir Una llamada Ahí viene el guardia Entonces ahorita Que ese guardia Se vaya para allá Vamos a ver Van a ver Lo que vamos a hacer Dale Helmut Ah una cosa En dado caso De que el guardia No camine Junto con él Mientras él Llama por teléfono Tienen que distraer A este tipo Esperar a que el guardia Se pare ahí Donde están Y dejar que él Empiece a hablar Por teléfono Si no Este Va a caminar Un poco Unos metros Más adelante Y les va a causar Más trabajo Este Guardarlo En la caja Que está Por acá De este lado Que hay que ver Que el de acá Siga Vete Perro Volteate Hijo De tu Sabes Que me acabas De arruinar La misión Vamos 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 Y hay que arrastrarlo Antes de todo La idea era Arrastrarlo Mientras este guardia Caminaba hacia allá Pero bueno Ahora tenemos que hacerlo así Un poquito más tardado Pero Ya ni modo No podemos hacer nada más Ok Entonces ahora Ya que tenemos Ah De verdad Tenemos que recoger el celular Eso es muy Muy importante En esto Hay que coger El móvil Y hay que llamar A esta mujer Y muy bien Ya que hicimos eso Ahora vamos a recoger La pista Que está acá Por eso les decía Que me había faltado Una Está exactamente Aquí Exacto Ahí está Y ahora Vamos a que nos maquillen Para poder desfilar Y subir con Con esta mujer Eso es Véctor Novikov, presidente de Sandgüin y líder de Eogha. De verdad el resumen. Kroger, hay que estar aliento. No hay problemas, pero os gusta. Maquillame y cállate que necesito matar a alguien. pueden cortarlo ya que vean que está completamente ya se ha pintado le pueden dar para levantarse ya no tienen problema no tienen por qué esperar toda la animación y ya vamos a qué a que desfile quítense yo voy a pasar primero porque tengo mucha prisa y soy la estrella y ya que hayamos terminado con eso vamos para deja de ligar zorra y vamos a subir la escalera vamos a entrar acá y vamos a subir por esta otra escalera vamos a equipar nuestro cable de fibra y vamos a entrar aquí y nos sentamos muy tranquilitos y muy muy pensativos ahí a escuchar su oferta de trabajo vamos vamos apúrate que tengo prisa y con esto iremos desbloqueando todas estas madres entonces aquí ya pueden ver cómo se van desbloqueando todas y las oportunidades ya esa ya la completamos faltan algunas de acá pero bueno ahorita vamos a hacerlas sí 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 Buena decisión. Tenemos problemas. Bien hecho, 47. Victor Novikov es primero. Vamos a equipar nuestro celular para que no haya nada de desconfianza y ahora tenemos que bajar. Tenemos que bajar por las escaleras otra vez a donde estábamos y hay que tomar un traje de guardia. Ok, ahí está el destornillador para no sirve para otras misiones. Bueno, para la misma misión, pero para hacerlo de diferente forma. Bueno, entonces vamos a salir por acá. Y vamos a agarrar a uno de los guardias que está cerca de la casita y de la caja donde guardamos el cuerpo desmayado de Victor Kroger. No, eso no se llama Victor. Helmut Kroger. Aquí hay policías, entonces tiene que ser este. Pero ahí viene este compa. Ya llegó a su puesto el de allá. Estoy en un dilema grande. En un grande dilema. No, no me va a dar tiempo. No voy a tener que hacer este de acá. En lo que este llega para acá, este camina para allá. Vamos, ramera, muévete. Ahí están. Necesitamos ahora su ropa. Y vamos a meterlo en la misma caja de este wey. Vamos a coger su arma. Para estar bien disimulados. Y vamos a cambiar por el celular. Y ahora no hay que dejar que nos vea ese de allá ni nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es rodear por acá. Porque recuerden que si desconfían de nosotros algunos de ellos. Este, nos descubren. Ya no es como en el Hitman en el Absolution. No. Mierda. Donde tenías la oportunidad de escapar si utilizabas tu instinto. Y te tapabas la cara o cosas así. Pues aquí ya no es tan sencillo. Tienen que estarse fijando que ninguno de ellos desconfíe de ustedes. Y lo reconocen con un puntito blanco en la cabeza. Entonces por aquí no hay nadie así. Y ahora vamos a ir acá. Vamos a ir con estos weyes que están aquí. ¿Qué? ¿Por qué no me dejó? A ver. Vamos a ver oportunidades. Vamos a seguir esta oportunidad. Porque ahorita me la cambiaron. Ah, pues sí, es aquí. No sé por qué ahorita no me dejó. Bueno. No. Sir, stop- Ah, move on, please. Thank you, sir. Hey, how you doing? No, no. Hey, who you doing? No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. 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 ahí está la señal ahí está la señal y ahora si ya vamos puedes correr vagina chinga madre rápido qué lento eres vamos hay que tener cuidado con ese de allá que puede desconfiar de nosotros te callas y ahora tenemos que llevarlo acá y entonces este güey le va a marcar a Víctor para que venga no me puedo camuflar también y también supongo que Víctor me va a reconocer si me reconoce entonces mejor vamos a esperar nosotros de este lado por aquí y tratar de cuidarnos de los guardias que pueden sospechar de nosotros que creo que nada más ahorita hay hay uno que viene hacia acá muy bien y ahí viene Víctor Novikov no ya hay otro estos güeyes van a fumar estos dos deben de tener cuidado porque cambian de de ruta seguido no siempre siguen la misma ruta bien ahora se fueron para allá de ese lado ah ok y otro guardia con el que viene Víctor también desconfía de mí bueno no desconfían de mí más bien pueden reconocerme ahí está nuestro objetivo principal morros figura pero no кус マ 1 mojej spor c 1 2 4 2 1 1 f 2 1 1 1 2 ¿Qué es, Deckard? Hehehehe Ya sabes, creo que esto será el principio de una bella amistad. El dinero está siendo enviado aquí. ¿Para qué te llamar a mi casa? ¿Por qué no te escuchaste? ¡Estoy honestamente! Bueno, ¿qué es eso? Ah, muy bien, lo va a dejar Lo va a dejar solo su guardaespaldas ¡Oh, mierda! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Y sentí que moría ¡Cállate! Ok Ahora, entonces Vamos a recoger nuestro traje De... el traje blanco Para escapar y ya Y listo Hemos terminado la misión en silencioso Obviamente no tienen que dejar Que nadie los vea ahorita En este que es el momento Crucial de la misión Porque si los ven Mamaron Morros Literalmente Mamaron Morros Y van a arruinar la misión Entonces no lo hagan No les conviene ¿Qué no puedes correr más rápido? ¡Chinga! Y vamos a intentar salir Con la metralleta Al fin creo que de este lado No hay casi guardias Sí, ya sé que traigo Un arma a la vista Rápido, rápido Hay que correr 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 No nos vieron Y salí con el arma Muy bien Qué chido Vamos a ver cuánto nos dieron De... De puntaje Y todo Ajá Paris one day earlier ¿Y ahora qué? Sí, ya Misión cumplida No nos importa Ok Muy bien Sí, les decía Como ya la pasé No nos dieron otras cosas A huevo 158.292 Está bastante bien Es un puntaje bastante alto Este... Tengo que ver la forma de sacar Porque hay unos que ya tienen 200.000 Que creo que es con el rifle de francotirador Pero... Ahí pueden conseguir ese puntaje Y yo la primera vez que la hice Subí hasta nivel 7 De... De maestría Y además Saqué varios de estos Más bien todos los saqué La primera vez que la... Que la pasé así Entonces, espero les haya servido este video Yo soy Escaso Están viendo un video de Gamecast Y también recuerden que ya estoy Estamos vendiendo ya Más Digamos Dinámicamente O más Constantemente Playeras Sacamos nuevos diseños Entonces, chequen ahí la página de Facebook O por ahí, por ahí En los comentarios Pregunten Este es uno de los diseños Que estamos vendiendo ahorita Se los muestro Por si se animan Y quieren alguna También tenemos de Pokémon De Monster Hunter De... De varios juegos Tenemos de Infinidad Ahorita no recuerdo todos Pero bueno Si quieren alguna Estamos en México DF Y por ahí Pueden adquirir alguna playera Espero les haya gustado este video Vamos a seguir subiendo Voy a seguir subiendo Las... La misma misión Las diferentes formas Y en el siguiente video Voy a hacer la... La de Sapiencia En Asesino Silencioso Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima